Lectura del libro del Cantar de los Cantares Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo Mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías Habla mi amado y me dice, levántate amada mía, hermosa mía Ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido Brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola Se deja oír en los campos, apuntan los frutos en liguera, la viña en flor difunde perfume Levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y hermosa tu figura Del profeta Sofonías Regocíjate, hija de Sion Grita de júbilo, Israel Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén El Señor ha cancelado tu condena Ha expulsado a tus enemigos El Señor será el Rey de Israel en medio de ti Y ya no temerás Aquel día dirán a Jerusalén No temas, Sion No desfallezca en tus manos El Señor tu Dios en medio de ti Es un guerrero que salva Él se goza y se complace en ti Se ama y se alegra con júbilo Como en día de fiesta Aclamad justos al Señor Cantadle un cántico nuevo Dad gracias al Señor con la cítara Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas Cantadle un cántico nuevo Acompañando los vítores con bordones Aclamad justos al Señor Cantadle un cántico nuevo El plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad Aclamad justos al Señor Cantadle un cántico nuevo Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Aclamad justos al Señor Cantadle un cántico nuevo Evangelio según San Lucas Por aquellos días Se puso María en camino Y marchó a prisa a la montaña A una ciudad de Judá Y entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María El niño saltó en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamó con fuerte voz Y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre De donde a mí este bien Que venga la madre de mi Señor A visitarme Pues tan pronto como tu saludo Llegó a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Bienaventurada la que ha creído Que se cumplirán las cosas Que se le han dicho de parte del Señor Que se le han dicho de parte del Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video